Oh, 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 oh Oh, 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 oh E wono renui, e kororia Ki te atu pua Maungarongo ki te tenua E whakaro pai, kia tatou katoa Te poho oa, toku tikanga Tohu toko manawae Te whakabono, te tumanako Me te aroa E te iwi e Whakarongo ma Tereo e tangi Ne he 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 I e wawa tanwane Nōku O arahiki Te tòi o ngā rangi Pe poho o toku tikanga Uto ku ma nawa Tevanka puno Tetumano Meteoro Uto ku tikanga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!